Hoy, aquí, con los tangueros, muéranse de envidia, chicas. Aquí está cantando el señor Facundo Arana. Para ponerme en forma todo el día fierrosago, quiero tener un lomo como el que tiene llago. Llegué un poquito tarde, aunque soy un buen jinete, los monos de la selva me hicieron un piquete. Se apretó a Rubí Lallán, de la Argentina, de Uruguay, Oreiro, y hoy una de Perú. Luchas por la hermandad de nuestros pueblos, ya te chuponíaste, medio Mercosur. Yo te llevaría a Misiones, tierra de grandes bellezas. De animarse a cataratas y la bates a cabeza. Facundo Arana toca el saxo, como el expresidente Bill Clinton. Juancu, pégame y decímele, whisky, y someteme a tus más bajos instintos. La oportunidad, agradezco. Gracias, Facundo. De venir a cantar tango. Ese vozarrón tan ronco, es mezcla de Walter Olmos, de Bruce Spintin y Diango. Con la imagen de este pibe, podemos hacer estragos. En vacaciones de invierno, chicos por 10 pesos menos, el muñequito de Yago. Fuerte el aplauso para el señor Facundo.